Irina Baeva revela por qué no quiere casarse. En su más reciente transmisión, el programa Hoy presumió su nueva escenografía con motivo de su 25 aniversario. Además, tuvieron como madrina a Irina Baeva, quien se encuentra en medio de la controversia por su posible ruptura con Gabriel Soto. A dos años de haberse comprometido el matrimonio, Irina Baeva y Gabriel Soto todavía no tienen fecha para llegar al altar, situación que ha desatado varios rumores que apuntan a una supuesta ruptura. De esta forma, la joven de origen ruso fue la encargada de inaugurar la nueva sección de Paul Stanley, llamada Latina. Dicha sección, el conductor entrevista a los famosos. Durante el programa, todo marchaba bien. Sin embargo, mientras Paul Stanley cuestionaba a Irina sobre sus gustos, no dudó en preguntarle sobre la polémica que ha causado revuelo en los últimos meses, pues hablaron sobre los detalles de su vida sentimental con Gabriel. Irina se mostró muy abierta a la hora de responder los cuestionamientos de Paul, pero la actriz se limitó a dar muchos detalles, pues simplemente puntualizó que se encontraba bien y que su corazón estaba contento. Después de haber sido cuestionada sobre la boda, Irina Baeva señaló que tenía una muy buena excusa, ya que la situación de su país natal impide que su familia pueda salir. Si yo supiera para cuándo la boda. Mira, yo tengo una buena excusa. Bueno, no, no es excusa. Yo soy rusa. Desafortunadamente, en mi país la situación está un poco complicada en estos momentos como para que mi familia pueda viajar a la boda. Y tú, ¿qué excusa tienes? ¿Qué le dices tú a tu novia? Esto explicó la actriz de Amor Dividido. Tras estas declaraciones, el presentador bromeó sobre juntar ambas bodas para disminuir sus gastos, por lo que Irina Baeva aceptó. Sin embargo, ya no le pareció al escuchar que también podrían compartir la luna de miel. Por otro lado, al finalizar su participación en el programa Hoy, Irina Baeva prefirió huir en su coche de los reporteros, quienes la esperaban en la salida de la televisora. Pero la rusa no dudó en acelerar para no responder ningún cuestionamiento sobre Gabriel Soto. Sin bajar la ventanilla de su automóvil, Irina Baeva aceleró, dejando a los reporteros ahí esperando que pudieran tener algunas declaraciones de ella, luego de su presunta separación de Soto, la cual, hasta el momento, no se ha confirmado. Pero las especulaciones siguen tomando fuerza entre sus seguidores.